Los seguidores de la Casa de los Famosos no tuvieron ningún tipo de contemplación con las presentadoras de Buendía Colombia. Luego de que le hicieran ver a Mafe Walker que las otras participantes de reality la atacaron por su forma de ser y pensar, hubo varios que le recordaron a Ana Karina Soto y a Viena Ruiz que ellas también se habían burlado de la medium galáctica en otros programas. En un video compartido en redes sociales a Ana Karina y Viena entrevistaron a Mafe cuestionándola sobre los comentarios de otras participantes de reality quienes expresaron dudas sobre sus creencias en seres de otros planetas y cuestionaron su forma de ser. Mafe, reconocida por su cordialidad, respondió con calma expresando su respeto por el libre albedrío y las diferentes culturas de cada persona. Además, compartió cómo algunas de las participantes habían cambiado su opinión después de una interacción con ella, lo que había permitido abrir su corazón y expresar experiencias positivas. Sin embargo, las reacciones de los seguidores no tardaron en llegar. Muchos criticaron a las presentadoras recordando que previamente se habían burlado de las creencias de Mafe y otros seres del mundo. Ustedes fueron las primeras en burlarse de ella. Este programa fue uno de los primeros en burlarse de ella. ¡Qué hipocresía total! Son algunos de los comentarios. También dicen con qué doble moral se refieren a las otras si ellos se burlaron primero. Ustedes fueron parte de las reacciones que resaltaron lo que aparentemente contradicen a las acciones de las presentadoras. Otros usuarios señalaron a Anacarina Soto de generar conflicto y juicio entre los participantes de reality, pero se encontraron con que Mafe no dejó llevarse por este tipo de resentimientos y valores. La crítica hacia la actitud de las presentadoras fue evidente en las plataformas digitales, donde los seguidores expresaron su descontento con lo que consideran una doble moral. ¿Qué opinan ustedes? Gracias. 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 Gracias.